Ser y tiempo por Martin Heidegger 55 Primera parte La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser Segunda sección Dasein y temporalidad Capítulo primero La posibilidad del estar entero del Dasein y el estar vuelto hacia la muerte Párrafo 46 La aparente imposibilidad de una aprehensión y determinación ontológica del estar entero del Dasein Lo insuficiente de la situación hermenéutica de la que surgió el precedente análisis del Dasein debe ser superado En vista de la necesidad de alcanzar el haber previo del Dasein en su integridad se deberá preguntar si este ente, en cuanto existente puede siquiera hacerse accesible en su estar entero Por la imposibilidad de esto último, parecen abogar importantes razones que arraigan en la constitución de ser del Dasein mismo La posibilidad de un estar entero de este ente contradice manifiestamente el sentido ontológico del cuidado que constituye la totalidad del todo estructural del Dasein El momento primario del cuidado, el anticiparse a sí quiere decir, en efecto, el Dasein existe siempre por mor de sí Mientras está siendo hasta su fin, se comporta en relación a su poder ser Incluso cuando, todavía existiendo, no tiene nada más ante sí y ha cerrado su cuenta su ser está todavía determinado por el anticiparse a sí La desesperanza, por ejemplo, no arranca al Dasein de sus posibilidades sino que es solamente un modo peculiar del estar vuelto hacia estas posibilidades No menos encierra un anticiparse a sí el estar dispuesto a todo, sin ilusiones En efecto, este momento estructural del cuidado dice inequívocamente que en el Dasein siempre hay algo que todavía falta que, como poder ser de sí mismo, no se ha hecho aún real En la esencia de la constitución fundamental del Dasein se da, por consiguiente, una permanente inconclusión El inacabamiento significa un resto pendiente de poder ser Pero, tan pronto como el Dasein existe de tal manera que en él ya no haya absolutamente nada pendiente entonces, ya se ha convertido también a una con ello en un no existir más La eliminación de lo que falta de ser equivale a la aniquilación de su ser Mientras el Dasein, en cuanto ente es, jamás habrá alcanzado su integridad Pero si le alcanza, este logro se convierte en la absoluta pérdida del estar en el mundo Entonces, ya nunca más será experimentable como ente La razón de la imposibilidad de experimentar ónticamente al Dasein en su integridad entitativa y, por consiguiente, de determinarlo ontológicamente en su estar entero no estriba en una imperfección de la facultad cognoscitiva El impedimento está por el lado del ser de este ente Lo que no puede en absoluto ser de la manera como la experiencia pretende aprender al Dasein se sustrae principalmente a la posibilidad de ser experimentado Pero, ¿no resulta entonces una empresa desesperada descifrar en el Dasein la integridad ontológica de su ser? El anticiparse así como momento esencial de la estructura del cuidado no se deja suprimir ¿Pero es igualmente concluyente lo que de ahí deduciamos? ¿No se llegó mediante una argumentación meramente formal a la imposibilidad de captar al Dasein entero? ¿O no se habrá concebido en el fondo al Dasein inadvertidamente como algo que está ahí al que en todo momento se le desliza por delante un no estar todavía ahí? ¿La argumentación habrá comprendido el no ser aún y la anticipación de un genuino sentido existencial? ¿Al hablar de fin y de integridad nos hemos ajustado fenoménicamente al Dasein? ¿La expresión muerte tenía una significación biológica o una significación ontológica existencial? ¿Tenía siquiera una significación definida en forma suficientemente segura? ¿Se han agotado efectivamente todas las posibilidades de hacer accesible al Dasein en su integridad? Estas preguntas reclaman una respuesta antes de que se pueda descartar como fútil el problema de la integridad del Dasein. La pregunta por la integridad del Dasein tanto la existentiva en busca de un posible poder estar entero como la existencial que interroga por la constitución de ser del fin y la integridad lleva consigo la tarea de un análisis positivo de fenómenos de existencia hasta ahora pospuestos. El centro de estas consideraciones lo ocupará la caracterización ontológica del haber llegado a fin que es propio del Dasein y la acuñación de un concepto existencial de la muerte. Estas investigaciones se articularán de la siguiente manera. La posibilidad de experimentar la muerte de los otros y de aprender al Dasein entero párrafo 47 El resto pendiente y el fin y la integridad párrafo 48 Delimitación del análisis existencial de la muerte frente a otras posibles interpretaciones del fenómeno párrafo 49 Bosquejo de la estructura ontológico existencial de la muerte párrafo 50 El estar vuelto hacia la muerte y la cotidianeidad del Dasein párrafo 51 El cotidiano estar vuelto hacia la muerte y el concepto existencial plenario de la muerte párrafo 52 Proyecto existencial de un modo propio de estar vuelto hacia la muerte párrafo 53 Proyecto existencial de la muerte